Estamos aquí a esta hora desde la avenida Panamericana Intercepción 5 Unvalar preguntándole a todos los transeúntes y también a los conductores de qué tal le ha parecido la medida de la instalación de estos semáforos aquí en Jamundí. ¿Qué tal le ha parecido las instalaciones del semáforo aquí en esta avenida tan importante? Muy buena, mucha seguridad. ¿Sí? ¿Se considera un poco más tranquilo con el tema de la movilidad? Pues de pronto se hace un poco de trancón, pero la seguridad es un mejor. ¿Cómo estás? De la voz del pueblo informa, ¿qué tal te ha parecido la instalación de los semáforos? Buena. ¿Sí? ¿Parece que es muy ventajoso para el tema de la seguridad? Claro, para el cruce y para el cruce acá. Listo, muchísimas gracias. Dale. Bueno, maestro, ¿su opinión referente ya a la instalación de estos semáforos? Me parece excelente porque lo estábamos necesitando hace mucho tiempo porque hay demasiados accidentes aquí y con esto se van a minimizar mucho los accidentes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Una preguntita. ¿Qué tal le ha parecido a usted la instalación de estos semáforos acá? Esta es la pelea más grande del mundo. Plena, plena Panamericana. Dos minutos en rojo y 23 segundos en verde. ¿Considera que los tiempos están como mal acomodados? Es mal, hermano. O al menos quiero al mismo tiempo tanto en rojo como en verde. Esta, una pequeña preguntita. ¿Qué tal le ha parecido la instalación de estos semáforos inteligentes? Pues mira que viniendo de norte a sur es bastante complejo. De aquí, saliendo de Acápolas y con Valar y viniendo de sur a norte es pasable. Pero de norte a sur sí ha sido un fracaso total. Yo creo que hay que replantearlo o aumentar el tiempo. Acomodar los tiempos. Pero el tema de movilidad y seguridad, ¿qué piensas? No, claro, mejora porque aquí había mucho accidente. Para que en ese sentido se ha mejorado bastante. De primera, salva vidas. Es algo importante. Y hay un trabajo por hacerlo parte de la administración, de parte de las emisoras. Hacer que la gente se concientice que esto es un semáforo y que hay que respetar el rojo, prepararse para arrancar en amarillo y salir en verde. Que las hebras son para los peatones. Que los señores de la moto no deben andar en contravía. Usted puede observar acá cantidad de motos si usted no sabe para dónde van. O sea, mucha cultura ciudadana. Mucha cultura ciudadana. A esta hora ya notamos que la mayoría de los transeúntes o a todos los que le hemos preguntado están muy positivos a través de la instalación de estos semáforos inteligentes. También las personas que conducen sus vehículos. Claro está que hacen unas recomendaciones en el tema de los tiempos de duración para que los trancones no sean tan largos. A esta hora, la voz del pueblo informa.